La situación de alta incidencia de riesgo COVID que se vive en la mayoría de las localidades de Las Arribes parece ser la causa principal por la que la afluencia de personas nacidas entre 1964 y 1966 a la cita de vacunación de refuerzo que tenía lugar este martes en Vitigudino ha sido más bien escasa. Al menos ese es el argumento que sostienen los responsables del equipo sanitario en esta jornada en la que los vacunados iban llegando a cuentagotas al frontón de pelota de Vitigudino, situación que por otro lado agradecían los vacunados pues se veían libres de esperas en un día poco apacible por el viento y la aparición de chubascos. La vacunación transcurrió sin colas pero sin pausa, lo que fue por todos agradecido, acostumbrados a intensas jornadas de vacunación sin respiro para los sanitarios y voluntarios de protección civil, demostrando su interés por reducir en lo posible la espera de los vacunados, lo que ha tenido como resultado cifras de personas vacunadas en un solo día muy superiores a las que se dan en lugares con mayores y mejores medios. Así las cosas a una falta de la confirmación oficial se espera que la próxima cita de vacunación en Vitigudino sea el martes 11 de enero, tercera dosis o de recuerdo para nacidos entre 1967 y 1969, residentes en los municipios de las zonas de salud de Aldeávila, Lumbrales y Vitigudino. Vitigudino sea el martes 11 de enero, tercera dosis o de recuerdo para nacidos de viernes 12 de enero, tercera dosis o de recuerdo para nacidos de la zona Gracias por ver el video. 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 Gracias.